Saludos desde Radio Primavera en esta soleada mañana. Tal vez algunos de vosotros ya os hayáis enterado de que tenemos una visita inesperada. En realidad deberían traernos suerte con sus siete puntitos, pero se han convertido en una plaga. Tenemos mariquitas por todas partes. Sí, es toda una invasión aquí en Primavera. Y por eso vamos a dedicarle a las Ladybugs, como las llaman en inglés, nuestra próxima canción. Al final del verano. ¡Ya está el desayuno! ¡Sí, ya bajo! ¡Venga, que me lo como todo yo, eh! Nunca te has pintado los labios. Nora, ¿no te alegras de que haya vuelto de la clínica? Solo quiero que no vuelvas a pasarte el día en la cama deprimida. Por eso tengo hoy una entrevista de trabajo. Nora, cielo, cielo, cielo. Tenía una depresión. Por favor, no volveré a defraudaros. Confía en mí. Confía en mí. Espera. Te lo regalo. Te queda mejor que a mí. Gracias. ¿No te habías puesto un vestido? Sí, pero me parece más apropiado ir en traje de chaqueta. No. Davas una impresión muy seria, pero estabas guapísima y realmente femenina. ¡Judy, Marie! ¿Qué estáis haciendo? ¡Marie Jen! ¡Nos llama papá! Ya está el desayuno. Blackie está enferma. Ya no quiere comer más. No tendrá tanta hambre. Pero así es como empezó lo de Fritzen. Venga, esta tarde veremos cómo está. Date prisa. Ahora, vosotras tenéis clase. Papá se va a la clínica. Y yo tengo que estar a las diez en la... Bien... 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 Bienestras, ¿eh? Pero yo quiero ir al veterinario. Marie, por favor, no podemos ir. No empieces otra vez. No. Voy a por papá. No, por favor. No lo llames. Ya lo conoces. Se va a preocupar. Y no me dejará coger el coche. Pero ¿y si te pasa algo malo? Tranquila. Solamente me he mareado un poco por las pastillas. Pero tienes que contárselo a papá. No. Será nuestro secreto, ¿vale? Nuestro. Entre mujeres. Prometido. Venga. ¡Venga! 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 Que os divirtáis, pero no aquí. Adiós. ¿Dígame? Señora Bauman, buenos días. Soy Tom Kleinke. Ah, hola. ¿Ha pasado algo? Perdone que la llame tan pronto, pero tenemos un pequeño problema. Tengo que irme a la clínica y mi mujer a Munich a una entrevista de trabajo. Entonces está mejor. Me alegro mucho. Sí. Lo que pasa es que la cobaya de Marie, Blackie, está enferma y quiere llamarla al veterinario. Pues ha tenido suerte. No trabajo hasta mañana. ¿Ha avisado al colegio? No. Ahora llamo yo. Oye, ¿te has puesto mi aftersafe? No me oísques. ¿Puedes decirle que salga ya para que yo pueda llegar puntual a Munich? Lo he oído todo. Salgo para allá ahora mismo. Gracias. Hueles un poco como tu padre. Solo me he puesto un poco. Te lo digo, se ha enamorado. Por mí llévatelo cuando te vayas. Huele muy bien. Me lo llevo encantada. Si no tienes ni casa. Está tarde a las siete. Dos cuartos y balcón. Mierda, está de todas partes. Esta plaga de mariquitas es consecuencia de las altas temperaturas del verano. Además, están buscando un lugar seguro para el invierno. Entiendo. ¿Y tiene algún consejo que darnos para que no invadan nuestras casas? Bueno, los métodos más eficaces son las mosquiteras y ramas de vainilla en el alfeizar. O el truco de la brocha. ¿El truco de la brocha? Supongo que no tiene nada que ver con la pintura. Va a tener que escucharlos, ¿no? ¡Hola! ¡Qué alegría verte así! ¡Qué guapa estás! Gracias. Me gustan. Los quiero para mí. Sí. Me los compré para la entrevista de trabajo. Una muy buena inversión. Sí, necesito el trabajo. Mi marido se ha ido con Nora. Va a llevarla al instituto. Y María está ahí arriba, en su dormitorio. Espero no encontrarme malas noticias cuando vuelva a casa. Tranquila. Conozco una veterinaria. Si no es por ti, no estaría aquí ni tendría una entrevista de trabajo. Sabía que lo superarías. Un momento. Las llaves de casa. Conduce con cuidado. Y te darán el trabajo. Lo presiento. Lo presiento. No es esa la... ¿Cómo la llamaste? ¿La mimada del pueblo? Nunca le he llamado así. Mira. Ha vuelto el idiota. Dios, papá. No mires con tanto descaro. Adiós. No. 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 ¡Shh! ¿Puedes sacar el agua? No podemos llevárnosla. No te preocupes, vamos a curar a tu cobaya, no te preocupes. Gracias. Venga, y ahora, adentro. Sí. Doctora Furtado, Filipa, soy Katia. ¿Tienes un momento? Katia, no hay problema, os hago un hueco. Es en Slyrse, pero detrás. Lo encontraré, solo tienes que decirme la dirección exacta. Hanfel 2, con H la primera y con H intercalada. Estamos ahí en 20 minutos, ¿vale? Vale, puedes aparcar delante de la puerta. Genial, hasta ahora. Tienes que ponerte el cinto. Vale, perdona. ¿Hicisteis una fiesta cuando llegó mamá a casa? Sí, fuimos a comer a Altenbirt. ¡Ah! Ahí suelo pedirme el Etnetzel gigante. ¿Tú qué te pediste? ¿El trabajo te puede hacer feliz? No sé. Cuando tienes un trabajo con el que disfrutas, puede hacerte feliz. ¿Tienes ganas de que tu madre vuelva a trabajar? Sí, claro. Queremos que salga ya de la depresión. Ah, Marijen. ¿Puedo preguntarte una cosa? Cuando algo te preocupa. Cuando estás triste y no estás bien con quien sueles hablar. ¿Qué quieres decir? ¿Se lo cuentas a tu amiga, a tu hermana o a tu cobaya? Escribo todo lo que me pasa en mi diario. ¡Ah! Sí, antes yo también lo escribía todo en mi diario. Cuando Blacky esté mejor, podemos hacer algo divertido. Comer un helado o ir a bañarnos. Mi hermana va hoy a la piscina. Entrena para un campeonato. ¿Te gusta nadar? No. No, a mí tampoco. Siempre se me mete agua en la nariz. ¿En serio? A mí también. Ha debido de pasar algo. ¿Esperas un momento? Voy a ver si podemos seguiros y tenemos que ir por otro camino. No, pasaba por aquí de casualidad. Sí, soy médico. No he podido hacer nada. Una fractura cervical. Sí. Entre Sindeldorf y Reymour. La policía ya está avisada. No puede hacer nada. Tengo a su hija en el coche. Tengo a su hija en el coche. Me- Mira, por ahí viene ya. Ahora vamos al veterinario y te vas a poner buena. ¿Qué? Hay que dar la vuelta ¿Sabes en lo que he pensado cuando te has ido? En cocinar algo para mamá Y cuando venga a casa, seguro que se alegra Voy a llamarla He discutido un poco con ella esta mañana Quiero decirle que lo siento Sí, su hija estaba en el coche ¿En serio? Mierda Aquí Judith, no puedo ponerme ahora Deja un mensaje después de la señal Hola mamá Seguramente ya estés en Múnich Quería decirte que Katia y yo vamos a prepararte una salaña súper grande ¿Sabes prepararla? Lasaña, sí Yo siempre la llamo salaña Y quería decirte que te quiero mucho, mamá ¿Hola? No sé, mamá Gracias. Verás cómo se pone bien. Hace dos días que le lloran los ojos. Los tiene muy pegados. Tania, hoy tienes que tener paciencia. Estamos hasta arriba. Vale. Ven, Basi. ¿Vamos? Hola. Vamos, Basi. Yo soy la doctora Furtado. ¿Y tú? Marie. Marie, ¿esperas un momento en esa habitación? Sí. Tenemos que hablar. Vale. ¿Lo has oído? Es la doctora Furtado. Es veterinaria. La madre. La he visto, estaba ahí tendida. No lo entiendo. ¿Quién estaba a dónde? Los zapatos han sido lo peor. La niña no sabe nada. No podía decirle, tu madre está ahí tirada, muerta. ¿La madre de esa niña de ahí se ha muerto? Tengo que localizar al padre. No sé si lo sabe. Dios mío, qué horror. Vale. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Haz algo. Distrae la cura a la cobaya. Tenemos que corcinarlo de alguna forma. Vale. Voy a intentar que venga el padre. Que decida él cómo decírselo. Vale. Oye, Marijen. Tengo que irme. La doctora se va a quedar contigo mientras, ¿vale? Puedes llamarme Filipa. Hola, Filipa. ¿Y cómo se llama tu cobaya? Blackie. ¿Blackie? ¿Qué le pasa al chiquitín? Es una chiquitina. Ah, sí. Porque las hembras viven más. Eso dijo Katia. Ah, ha dejado de comer. Clínica del Dr. Kleinke, ortopedia misma. Hola, soy Katia Baumann. ¿Podría hablar con el doctor? Ahora mismo no puede. Está operando. ¿Puedo ayudarla yo en algo? No. Gracias. Hasta luego. Gracias. Aquí. Algo pasa en los escalones. Miren. El domingo pasado casi se cae el monaguillo. Creo que se ha roto la piedra de abajo. A lo mejor puede... Padre. Necesito hablar con usted. Enseguida vuelvo. Pero... ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Necesito que consuele a alguien. Bueno, ¿quién puede resumírselo a toda la clase? ¿Cómo surgió la República de Weimar? Escupe. ¿Lili? Nora, ¿se te ocurre algo mejor que un E? A ver, en 1918 el imperio alemán estaba hecho una mierda. Había perdido la guerra mundial y había una crisis económica. Los problemas en política exterior llevaron a una revolución interna. Vaya, muy bien, Nora. Para mañana os leéis el capítulo Alemania en el precipicio. ¿Qué haces? Tengo natación. ¿Nos vemos luego? Da suerte. Entonces te doy un poco. ¿Y después qué haces? Hoy no puedo quedar. Mi madre no está y le prometí que iba a cuidar a mi hermana después de la natación. Creía que ya no era tan pequeña. Ya, pero su cobaya está enferma y me da muchísima pena. Diana, no te enfades. Luego te llamo, ¿vale? Antes de marcharse me dijo que no existiría si no fuera por mí. Solo le hiciste un favor. Es muy cruel todo lo que ha pasado. ¿Necesitas parar? Estoy bien. Necesito la tarjeta del seguro. Aquí tiene. Buenos días. Tenemos que hablar con el doctor Kleinke. Está, está en... Pero puedo decirle que salga. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Podría, por favor, enviar a casa a los pacientes? Perdonen. Sería de gran ayuda si abandonasen todos ustedes la clínica. Gracias por su comprensión. Gracias. De nada. Gracias. Dígame. ¿Podemos hablar dentro? ¿Les ha pasado algo a mis hijas? ¿A mi mujer? Tengo que decirle que su mujer ha tenido un accidente de coche. ¿Y no hemos pedido un accidente de coche? ¿El hombre es por el ensayo? ¿Es por el ensayo que no se sabe? ¿Es por el ensayo que no se ve el ensayo que no se ve el ensayo que no se ve? No, no puede oírme. La puerta está cerrada. Katia, ¿qué quieres que haga? El señor Kleinke va a ir con el cura a tu clínica. Yo voy a recoger a la mayor a natación, ¿vale? Vale. Adiós. Bueno, pequeñina. No, no puede oírme. No puede oírme. No puede oírme. Sí, 200 metros en dos minutos y medio. ¡Qué tiempazo! Sí, siempre me salgo en el entrenamiento. Pero a la hora de la verdad... ¿Qué haces tú aquí? Creía que venía mi padre. Hoy no ha podido venir. Ya hablamos. Te llamo. Adiós. Adiós. ¿Qué tal, Blackie? Aún no he hablado con la veterinaria. Pero si has ido con Marie. Sí, sí, está muy bien. Hoy he sido la más rápida. María, ¿te ha llamado mamá? Entra en casa. ¿Qué tal, Blackie? ¿Qué tal, Blackie? ¿Crees que ha sido un suicidio? No. No, me extrañaría mucho. Si quería volver a trabajar. No se puede saber qué ronda en la cabeza de los demás. Eso es verdad. ¿Has podido al menos curar a la cobaya o vamos a darle otro disgusto? No sé, Katia. Es muy raro, porque en realidad está bien. Pero tiene síntomas como de... envenenamiento. ¿Envenenamiento? Sí. No encuentro la causa. A ver los resultados. No. 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 ¿Qué haces aquí, hija? Papá, cuando cierro los ojos, ¿puedo oler a mamá? Ven. Este es el buzón de voz de Nora. Nora, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Sí. ¿Y quién sabe? Quizá estaría haciendo otra cosa contigo. Déjame adivinar. Cocinar. Y tú serías el postre. Aún no te he dado las gracias por tu carta. Muy bonita. ¿Qué te parece si pasamos juntos las Navidades? He estado hablando con Kiki. Claro que sí. No hace falta preguntarme. O voy yo o venís vosotras a Leipzig. No acepto un no. Oye, le he puesto tu nombre al restaurante. Tienes que venir. Ya sabes que siempre soñé con dejar la arquitectura. Mudarme al campo, abrir un restaurante y cocinar yo mismo. No voy a presentarme en tu fiesta de inauguración con tu hijo, como si fuera una conocida cualquiera de Múnich. Ni hablar. Ya sé que me repito, pero tiene que acostumbrarse a esto, Lala. Ya te dije que le había partido la nariz a un chico del instituto. Oye, ¿y esa trabajadora social se ha ido ya de tu casa? Sí, no. O sea, casi. Pero está a punto. Es ella quien quiere irse. ¿Qué? ¡Katia! O vienes a verme a la cárcel cuando haya matado a este hombre. O a la cárcel, exacto. ¡Katia! ¡Qué plasta! ¡Katia! ¡Katia! ¡Madre de Dios! ¿A dónde vas? ¿Dónde están las brochas? ¿De qué brochas hablas? Las de la cocina. ¿Por qué estáis gritando? Hay una placa de mariquitas en el sótano. ¡Cógelas! ¿En serio? ¡Guay! Toma, suéltalas en el jardín. ¿Con eso lo has hecho? Eso es, como pisarlas. Se hace con una brocha. Lo he oído en la radio. ¿Ahora eres una doctora de bichos? No abras la puerta. No quiero que suban. ¡Date prisa! ¡Qué noche tan divertida! No pensaba pasar así mi noche libre. Se sienten. ¡Oh, no! Detrás del armario está lleno. ¡Aquí también hay un montón! Odian el olor de la vainilla. También lo escuché en la radio. Pero se comen hasta 250 pulgones al día. Que aproveche. Ya no hay más vainilla. Es suficiente por hoy. Mañana tenemos que comprar unas mosquiteras. ¿Qué? Aquí dice que entre las mariquitas se lleva el intercambio de parejas. Y el apareamiento dura hasta 18 horas. Por favor, que son las 4 de la madrugada. Casi hasta se lo agradezco. Después del horror de día que he tenido, me han distraído. ¿Qué ha pasado? Pero a las mariquitas tampoco les bastan 18 horas. Luego siguen buscando a otros machos. Y luego dicen que los hombres son los únicos obsesos. A lo mejor. Puedes reencarnarte en una en tu próxima vida. Te encantará. Pero antes, vete a la cama. No te queda nada para levantarte. ¿Tengo que ir a clase? He hecho trabajos forzados. Los niños tienen que descansar. ¿Ahora vuelves a ser un niño? ¿Y mañana ya eres mayor? La familia con la que trabajo, la madre, muy depresiva, ha tenido un accidente con el coche y se ha matado. Y lo peor es que... la hija pequeña estaba en mi coche en ese momento. Eso es terrible. Lo siento mucho. Y luego he tenido que ir a recoger a la mayor a natación. Vaya, qué desgracia. La chica no se llamará Nora. Sí. ¿La conoces? ¿El padre tiene un coche azul? Sí. Le dio un beso a la chica. Ve para allá. Te necesita. Tú conoces a la chica y a la familia y conoces a mi hijo. Hazme un favor y ven con nosotros. Venga, vamos. ¡Vamos! ¿Nora? ¿Nora? En el instituto hay rumores de que estás liado con tu ayudante. Abre la puerta. Vamos a hablar. ¿Por eso se ha suicidado? ¿Qué? Nora, no son más que rumores. Y tu madre ha tenido un accidente. ¿Y por qué te lo ha comunicado la policía? Porque siempre lo hacen así. Abre, por favor. No. Quiero estar sola. No. No. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Acaba de irse la policía. No, no. No. No, no. No, no. 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 Hemos estado repasando los difíciles comienzos de la República Alemana. Quienes sostentaban el poder por aquel entonces eran los partidos que representaban los entornos sociales velados. Respecto a la política exterior... No has comido nada, tesoro. ¡Mi padre ha dicho que estuvimos en el accidente! ¡Me mentiste! ¡Hiciste como si no hubiera pasado nada! ¡Podía haberla visto por última vez! ¡Podía haberle dicho que la quería y no tenía que haberme pedido que le prometiera eso! ¿Qué tuviste que prometerle? La culpa es mía. La culpa es mía. No, no es tu culpa. ¡Sí, yo tengo la culpa! ¡Era un secreto estúpido! ¡Suéltame, déjame irme! Prefiero a una madre que se pase el día en la cama a no tener madre. ¡Suéltame, déjame irme! ¡Suéltame, déjame irme! ¡Suéltame, déjame irme! ¡Suéltame, déjame irme! ¡Suéltame, déjame irme en la cama! Mae, déjame irme irme irme. ¿Qué? Qué tristeza. Ha sido una desgracia terrible. Sí. Es un paquete a su nombre. Por favor, es horrible lo rápido que puede acabarse todo. De repente, ya no está uno ahí. Gracias. Adiós. Y dele mis condolencias a la familia, por favor. Descuide. María se ha tranquilizado. Está durmiendo. Acaba de llegar esto. Si ya no me necesitas, me gustaría irme a casa. De momento, ya está todo. He preparado sopa por si os entra hambre. Marí no quería decir eso. Ha perdido a su madre. Voy a hablar con él, ¿vale? Eh, espera. No me hablo con imbéciles. Es por Nora. Antes de que vuelvas a pegarme, no le he vendido nada. Eh, espera. ¿Te ha llamado Nora? Sí. Quería hierba y algo más fuerte. Pero le he dicho que se busque a otro, ¿vale? ¿Y por qué no le has dicho que lo deje de una vez? Porque no soy su niñero. Este es el buzón de voz de Nora. Soy yo. Me imagino lo mal que lo estás pasando. Pero, por favor, llámame, Nora. Hola, señora Hagen. Hola. Tenemos buñuelos recién hechos. ¿Quieres probarlos? Muchas gracias, pero ahora mismo no me entra nada. Ya me he enterado de lo de la mujer del doctor y de qué he vuelto a trabajar para ellos. Bueno, trabajar. Son momentos en los que los límites se difuminan. Quería preguntarle por el anterior dueño de la casa. El que tenía un perro que enfermó. Sí, un labrador, un perro muy bueno. Querían sacrificarlo, pero mi cuñado lo curó. Exacto. ¿Sabe dónde vive esa familia ahora? No, ni idea. ¿Y si se lo pregunto a su cuñado? Sí, claro. Trabaja de chef en el Altenbirte. Bien. Gracias. De nada. Hola. La cocina no abre hasta dentro de media hora, pero también tenemos unos panecillos muy buenos. Solo quería hablar con Hoover. ¿Está ahí? Pase. Está en la cocina. Gracias. Sí, Chango. Ahora está de maravilla. ¿Y qué le pasaba? Dejó de comer. Estaba muy flaco. Nadie consiguió curarlo, pero medio año conmigo y como una rosa. ¿Me traes unos tomates del almacén? Gracias. ¿Se lo puede imaginar? Querían sacrificar al pobre perro, pero la familia tenía problemas más graves. Estaban a punto de separarse y la mujer estaba un poco... ¿Tenía problemas psicológicos? Mike, el anterior dueño, una vez me contó que su mujer odiaba tanto esa casa que tenía ganas de prenderle fuego. ¿Y por qué? Como le digo, ponlos ahí, ponte con la verdura y cuando acabes ponte con las zanahorias. ¿Y sabe dónde viven ahora? Sí, ¿por qué? Estoy trabajando con la familia que vive ahí ahora y a su mujer le pasó lo mismo. Ayer falleció en un accidente de tráfico. Me he enterado. Qué tragedia. Tenían tres hijos, ¿no? Dos hijas. Oiga, no tendrá el número de la mujer. Un momento. No, no tendrá el número de la mujer. Este es el buzón de voz de Nora. Señor, ¿puede llamarme? Muchas gracias. Gracias. ¡Nora! 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 No, 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 no. ¿Sí? ¿Señora Mosa? ¿Sí? Soy Katia Baumann. No nos conocemos de nada, pero podemos hablar un momento, por favor. De acuerdo. Era una mujer muy agradable. Solo la vi una vez que coincidimos en el notario. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. He oído que usted odiaba esa casa. ¿Por qué? Aquí solo tenemos tres habitaciones y no tenemos tanto espacio. Pero ¿sabe qué? Mi marido y yo volvemos a ser felices. ¿Vuelven? No me gusta hablar de esa época. Estábamos siempre malos, hasta el perro, todo el tiempo discutiendo. Y lo peor es que yo estaba convencida de que mi marido nos estaba envenenando. Qué locura. Por poco nos separamos. Sí que lo es. La señora Kleinke también pensaba lo mismo. Entonces mi teoría era cierta. Siempre me decían, Andrea, déjate ya de sospechas, que nos vuelves locos a los demás. ¿Qué es lo que sospechaba? En la casa hay mucha madera. No sé, ahí pasa algo raro. Todas las plantas se mueren. Hay un montón de bichos muertos y yo, que soy ama de casa, me pasaba todo el día ahí. Creo que soy la que más expuesta estuvo. Como la señora Kleinke. Necesito el número de algún experto en sustancias nocivas. En Batolls o alrededores. ¿En Batolls, Fabiola? Un momento, por favor. ¡Eh! ¡Ven a ver! ¡Genial! ¡No lo has visto bien! Ya te lo he dicho. Necesito pintura. Tengo hambre. Ahora preparo algo, pero quiero acabar esto. Si bajas en el sótano abajo a la derecha, hay otra lata de pintura. ¡Verde! Con que a la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡No había pintura! Sí que había, abajo a la derecha, en la caja. No, solo había dos arañas a las que he echado. ¡Lo peor es que las mariquitas! Lo siento. No he pensado en que la madre de... a ti también te habrá afectado. Sí, por eso necesito estar solo. En los años 70 y 80 se hizo un uso excesivo de los protectores de madera. Tenían miedo de que la carcoma invadiera las vigas y se les viniera la casa encima. Hasta era normativa. ¿Y nadie sospechó del problema que tenía en casa? No, incluso te llaman exagerado cuando adviertes de sus peligros. Y todo a costa de la gente. Sí, y en verano es cuando hay una mayor exposición. Cuando sube la temperatura, la madera libera las sustancias tóxicas. En la última casa que analicé hasta el gato estaba envenenado. En cada litro de sangre había 260 microgramos de PCP. Los valores normales son de cero, porque no existe en la naturaleza. Imagínese, hay casas contaminadas desde hace 40 años. La mujer de la que le he hablado estaba convencida de que la estaban envenenando. Sí, puedo darle un folleto sobre el tema. Espere. ¿Y usted podría asegurar que esa casa sigue contaminada? Sí. El dueño de la casa o el inquilino tiene que hacer la solicitud. Aunque no sale nada barato. ¿Y quién les da una ayuda para arreglarlo? ¿Una subvención? Los juicios empezaron hace 30 años. Los afectados no han recibido ni un céntimo. Al contrario, siempre alegan que estaban advertidos de que los protectores de madera no se deben emplear en el interior de las casas. ¿Todos saben que las casas están contaminadas y nadie hace nada? Sí. Una cosa es la parte económica y otra distinta es la salud. Yo haría cualquier cosa por irme de ahí. Y yo. ¡Ey! ¡Qué suerte! ¡Oh, vaya! Kleinke. Espero no haberme equivocado. ¿Es usted el padre de Nora? Sí, soy yo. ¿Con quién estoy hablando? Soy Adrian. Voy a clase con Nora. Creo que ya me ha visto delante del instituto. Ah, hola, Adrian. Sí. Sí. Quería darle el pésame. Y también a Nora, pero he ido a su casa hace un rato y nadie ha abierto. A lo mejor estaba durmiendo, no lo sé. Yo acabo de volver a casa. Voy a ver. Vale. ¿Nora? ¿Nora? Me duele la cabeza. Te está llamando Adrian. ¿Me has oído? No quiero hablar con él. No quiero hablar con nadie. No quiero hablar con nadie. No quiero hablar con nadie. Adrián. Está durmiendo. ¿Entonces la llamo en una hora? No, mejor que no. Dale un poco de tiempo. Ahora necesita tranquilidad. Pero no puedo hablar con ella un momento. Te llamará cuando esté mejor, ¿vale? ¿Por dónde íbamos? Tira otra vez. Tira otra vez. Oye. Solo quería decirte que no me gusta cuando hay malentendidos entre nosotros. ¿Malentendidos? Normal, cuando no vas con la verdad de cara. Se llama Lala. Por eso le has puesto ese nombre al restaurante. Y la conoces desde hace tiempo. ¿Te lo ha contado Katia? ¿Sabes qué te digo? Me habría importado una mierda si no me hubieras mentido. Eh, Adrian. Después de que mi mejor amigo se muriera de una sobredosis, por fin sé lo que importa en la vida. Voy a matar. Dijiste que lo hacías por nosotros. Y es la verdad. ¿Ah, sí? Ya sé por qué quieres que se vaya, Katia. ¿Por qué? Para tener la casa para los dos, por fin. Para poder colgar tus bonitas fotos que tienes en el sótano. Aunque, mejor no todas. Hola, Katia. Ah, qué bien que te pillo aún. Solo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo permanecen sustancias nocivas como el PCP en la sangre? Ah, me pillas de camino a mi clase de yoga. Lo siento, pero es muy importante. A ver, es un poco como las cenizas en un fuego que se ha apagado. Los valores en sangre descienden después de un par de meses, pero los restos quedan toda la vida en el tejido adiposo y son valores cien veces más altos que los de la sangre. Pero normalmente no se analizan los tejidos adiposos, ¿no? Ah, no. Habría que buscarlo concretamente. Si no, a nadie se le ocurre analizarlas. ¿Podría ser que traten a una persona por depresión cuando en realidad tiene una intoxicación por PCP porque los síntomas son iguales? ¿Es algún caso concreto? Sí, Judith Kleinke. Estoy casi segura de que fue envenenada. Y no por su marido, sino por su casa. ¿Qué pasa? Este es el buzón de voz de Tom Kleinke. Deja un mensaje después de la señal. Sí, soy Katia Baumann. Señor Kleinke, voy a su casa. Tengo que hablar urgentemente con usted hasta ahora. ¿Sí? Lidia, yo... He dejado un mensaje nuevo en el contestador, diciendo que la clínica está cerrada hasta nuevo aviso. Avísame cuando te veas con fuerzas para volver. Lidia, mi hija se ha enterado de lo nuestro. ¿Cómo comprenderás en esta situación? Gracias por venir otra vez, pero es que es un peligro tener el escalón así. El monaguillo casi se cae otra vez hoy y mañana tenemos un funeral. Sí. Por eso es mejor que lo dejemos. Sí. Aquí Judith. No puedo ponerme ahora. Deja un mensaje después de la señal. Judith. Mierda. Judith. No puede ser verdad. Mañana entierran a mi mujer y me está diciendo que tengo que irme de mi casa. Estoy segura de que todo está relacionado. Y también tengo la culpa de no haber creído a su mujer. Aquí está la dirección. Deje que examinen la casa. Es un tema muy serio. Y hasta entonces intente protegerse. Hace calor. Abra las ventanas y llame al experto, por favor. Mi mujer estaba muy bien. Mi mujer estaba muy medicada cuando cogió el coche. Eso ha concluido la policía. Y nunca vamos a poder constatar si fue un descuido o si fue a propósito. No lo sabemos. Pero, ¿cuál fue el detonante? ¿Qué pasó antes? Mire los bichos muertos que hay en los polletes. Lo siento muchísimo. Sé por lo que está pasando, pero igualmente... Es mejor que se vaya. La responsabilidad es suya. Al menos piense en ello. Señora Baumann. ¿Sí? Señora Baumann, Marí no está. ¡Nora! ¡Nora! No tengo ni idea de dónde está. ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Qué te pasa en los ojos? ¿Hola? No, no lo sé. Yo vine a las siete y media y la puerta de su habitación estaba cerrada. No sé si estaba dentro. Voy a ver si está su bici. ¿Tenéis el número de teléfono de sus amigas? Sí. Perdón por llamar tan tarde. Gracias. Nada. Hay que llamar a la policía. Su bici no está. Sé que está mal hacer eso, pero me dijo que tenía un diario. ¿Y? ¿Y? Nada. Escribió por última vez dos días antes del accidente. Vosotros sí id a buscarla. Yo me quedo aquí por si vuelve. No me quedo. Sí. No me quedo aquí. No me quedo aquí. Sí. Marín me comentó que tuvo que prometerle algo a su madre. ¿El qué? Y creo que eso la está... No sé qué será. Y a veces estoy muy triste, porque creo que Nora ya no me quiere. Hemos ido a la piscina y se ha reído de mí, porque no sé bucear. Nora es mucho más fuerte que mamá y a veces me gustaría que fuera más mayor y fuera mi madre de verdad. Se lo vuelvo a repetir. Marie Klenke. Once años, pelo rubio largo, ojos azules... Eso es. ¿Y se acuerdan de qué ropa llevaba puesta hoy? Sí, unos vaqueros y una chaqueta gris. Era gris, era gris oscuro. Y dese prisa, por favor. Sí, sí, enseguida doy el aviso. Ahora, ¿no tendrán una foto de ella? Sí, espere, espere. La tengo. Muy bien, la enviaré con los otros datos. ¿Marie? ¿Qué haces aquí? No, yo no he roto nada, padre. ¿Te has colado en la iglesia? No. Había un obrero trabajando. No me ha visto entrar. Y te has escondido. Él se ha marchado y te has quedado encerrada. No podía salir de aquí. ¿Y a qué has venido? ¿A rezar? Mi padre nos ha enseñado la tumba donde van a enterrar a mamá mañana. Se ve tan... fría y oscura. Yo... Yo quiero que mi madre se vaya directamente al cielo. Quiero poder hablar... con ella... y que me ayude. Marí... En la tumba... solo entra el cuerpo. Tu madre hace mucho... que está ahí arriba. ¿Estás seguro? Mírale la cara. Totalmente. los ojos, la sonrisa. ¿Cree que será una buena amiga de mamá? Seguro que sí, pequeña. Diga. Gracias a Dios. Vamos para allá. Está bien. El cura la acaba de llevar al centro social. ¿Y esta qué profesión es? Es alguien montando a caballo. Ya, pero ¿cuál es? Tienete. ¿Y esta qué profesión es? Limpiar. No, pincha discos. ¿Y esta cuál es? Jugador de fútbol. ¡Exacto! Carillo. ¡Papá! Pero ¿cómo se te ocurre? Perdóname. La bicicleta sigue en la iglesia. Mañana la recogemos. El padre me ha talentado salchichas en la tetera. ¿Sí? Eh, por eso sabes siempre tan raro, Miguel. No, de verdad, que hoy es la primera y única vez que lo he hecho. Sí, sí, sí. Gracias. De nada. Adiós. ¿Y esta qué profesión es? ¿Por qué se viene Katy a casa? ¿Por qué ha dejado ahí su coche? Cariño, Katia me ha dicho que le prometiste algo a mamá que te tiene preocupada. No es verdad. No hace falta que me lleves, papá. Puedes subir y solo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nunca te vayas. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, Nora. Buenas noches. ¿Qué asusto me has dado? ¿Qué haces aquí? No puedo dormir. Son lastos. ¿Ha pasado algo? Es por Nora. Tú trabajas con ellos, ¿no? ¿Por qué abres todas las ventanas? ¿Y qué hace Blackie ahí? Es para que respire aire puro. Le vendrá bien. Y ahora intenta dormir un poco. Mañana va a ser un día muy duro. Venga. Buenas noches. Katia, no te ha mentido. No pude hacer nada, papá. Tuve que prometérselo a mamá. Yo quería contártelo. De verdad. ¿Qué tuviste que prometerle? Ella. Ella dijo que no le habrías dejado ir en coche a Múnich. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba mareada. Yo tenía mucho miedo, pero me dijo... Marie, tiene que ser nuestro secreto. Para siempre. Pero es un secreto tonto. Ven aquí, cariño. No te culpes por eso. Tú no has hecho absolutamente nada. Y tienes razón. Era un secreto tonto. ¿Y le partiste la nariz porque le vendió las drogas? Tenía que haber sido secreto. Pero si consigue que se lo venda a otra persona... Yo ya no puedo hacer nada. Has hecho bien en contármelo. Aunque se enfade conmigo. Algún día te lo agradecerá. ¿Seguro? Totalmente. ¿Sabes qué? Mañana no vayas a clase. ¿En serio? Los niños necesitan descanso. Ah, es verdad. Le escribiré una nota a tu padre para que te deje dormir. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no va Adriano hoy al instituto? Acabo de encontrar una casa muy bonita junto al mar, en la costa. Acabas de interrumpir mi bonito sueño. Creía que era hoy el entierro. Sí, pero quieren algo íntimo. Su marido y sus hijas. Me estuvo esperando porque quería hablar conmigo. ¿Ha hablado de eso contigo? Sí, y mejor así, porque soy mujer. Está muy traumatizado. Se me olvidó por completo la caja del sótano. ¿Qué caja? Supongo que tú también lo habrás hecho. Con tu veterinario, cosas que uno hace. De recuerdo, no esperas que tu hijo encuentre cosas así. ¿Pero de qué me estás hablando? En lencería. ¿Eh? En lencería. ¿Tienes una caja con lencería en el sótano? Fotos. Fotos. En lencería. Necesito un café. No me dijo nada de eso. Solo me estuvo hablando de su novia. Es un buen chico. ¿Y qué hace ahora el miserable padre? Por favor. Tampoco es para tanto. Tráela a casa. Preséntasela formalmente de una vez. ¡Me muero de la vergüenza! No nos tomará nunca en serio. Nunca. Yo tampoco voy a poder. ¿Me dejas ver las fotos? Eres más guapa aún cuando te ríes. Ya me lo habías dicho. ¿El qué? Eso. ¿No estuvimos juntos solo en el instituto? Eso habrías querido. Llámala ya. Ya sé que hoy es el entierro. Pero tengo que contártelo porque me preocupa que Nora recaiga. Me he enterado de que quería probar drogas más fuertes. Seguiremos. Veo. Música Música Deberías irte a casa. El escritorio no es una buena almohada. ¿Qué opinas? ¿Que deberías seguir ayudando a los Kleinke? ¿O que los deje en paz? Al final vas a hacer lo que quieras. Te conozco. Aunque te diga que te vayas a casa, vas a seguir yendo a ver cómo están los Kleinke. Música Ah, señora Bongo. Hola. Solo quería preguntar si puedo ayudaros. No, no. Las niñas no están. Así que no. ¿Y mi mensaje? He hablado con Nora, sí. Y lo ha admitido todo. Pero ya hablaremos de eso cuando todo se calme. Es una preciosidad. Hola. Hola. ¿Podemos mirar dentro? Sí, claro. ¿Sí? Por aquí. Ahora voy. Bien. Hola. Hola. Enseguida entro. No puede hacer esto. ¿Qué no puedo hacer? Vender la casa en este estado. Es mi casa. Puedo hacer lo que quiera. Además, no hay nada demostrado. ¿Ah, no? Entonces llame al experto para que examine la casa. Así tendrá una prueba. Es que no quiero llamar a ningún experto. Quiero irme. No quiero quedarme aquí dentro ni un segundo más con mis hijas. Y de verdad que lo entiendo. Y es posible que no le den ninguna ayuda. Pero necesita el dinero. Tiene la clínica. El terreno es suyo. Esta no es la solución. La solución no es hacer infeliz a otra familia. Debo entrar. ¿Se puede hacer esto después del entierro de una madre? Creo que no hay normas sobre lo que se puede o no se puede hacer. Y creo que a mamá le encantaría vernos felices. ¿Tú crees? Nora, ¿podrías enseñarme a bucear sin que me entre agua en la nariz? ¡Nora! ¡Para, yo no puedo hacerlo! Sí que puedes. De verdad, yo te enseño. Primero, coge aire profundamente. Y en el agua, sacas el aire por la nariz. ¿Vale? Uno. Dos. Ha estado a punto de quemarse. Creía que no te gustaba, Katia. Y no me gusta. ¿Qué pasa? Siéntate. Hola, soy Micaela. Hola, Adrián. Es un placer, Adrián. Lala y yo hemos pensado que ya era hora de que os conocierais. Bueno. ¿Qué? ¿Pastel? Gracias. Estuve aquí hace unas semanas. Y te vi de pasada. Creo que tú no me viste a mí, ¿no? No, para nada. Otro cacho. ¿Y por qué quieres tirar la casa abajo? Porque en la madera hay sustancias tóxicas. Y porque no quiero que otros sufran lo mismo que nosotros. ¿Y en el futuro construiremos otra casa en este terreno? Sí, en el futuro. Pero de momento buscaremos un piso o una casita pequeña. ¿Te has puesto colorada? ¿Qué? Es por la luz. Me alegro que te guste. Es la primera vez que hago esta receta. No está nada mal. ¿Qué? ¿Cómo van las elecciones? ¿Qué conoces? Sí, no me cabe duda. ¡Mirad! Dicen que traen buena suerte. ¿Cuántos puntitos tiene? Voy a contarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.